Oigo,igo,igo, lo que me pasa a hacer ¿Cómo va el rinco? Ay, ay, ay ¿Dónde son los tobillos? Si no baila el tiempo Vamos cabrones, véngase Ay, mamá, por Dios Sepa ¡Jude! ¡Jude! ¡Pasata de la Últica! ¡Fueran! ¿Zapoteando, primo? Zapoteando, zapoteando. ¡Sapoteando, zapoteando! ¡Levate el polvo, primo! ¡Levante el polvo! ¡ Quality! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamacita! Salmando con los novios Salmando, salmando, salmando Salmando, salmando, salmando Salmando, salmando, salmando Salmando, salmando Ahí me va por Dios Prima Salmando, salmando Ya casi nos vamos, suéntenle a la Cuinchi, señor Con todas las bandas de cariqueo Se llama la Cuinchi, grito ... Salmando, salmando, salmando el mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!